Hola chavales, hace unos días el canal de mi amigo Aldanis fue hackeado por los guardianes del rol y eso no lo vamos a permitir, no vamos a dejarle Aldanis solo, porque ellos dicen que los vídeos que ha hecho sobre los premios SESLAN, pues que son muy de fanboy, no son objetivos, que el único rol que es bueno es el que ellos hacen. A ellos no les han gustado los cuatro finalistas, pero ya sabéis chicos, para gustos los colores y en la variedad está la diversión. Por eso vamos a apoyar muchísimo Aldanis, vamos a dar like a sus vídeos, nos vamos a suscribir y sobre todo vamos a darle mucho cariñito que al chico se le ocurra un montón. Además, vamos a hacer una amenaza muy muy seria, vamos a permitir el rol en muchos juegos, no solo en GTA, porque está muy bien el rol en GTA, pero también vamos a apoyar el rol en otro tipo de juegos que no sean tan serios con eso del MI, el DU, que rollo, que aburrido. Por lo tanto, hemos decidido apoyar a todos los roleadores de Party Animals, Tetris, porque en Tetris también se puede rolear, por supuesto en el Minecraft, en el Zoo Tycoon, en Rush, por supuesto, incluso en Pokémon, también en Mario Kart. Si te quieres montar un rol, pues hazlo, en Puff Life, un juego del año 300 antes de Cristo, pero que ahí está y se pueden hacer unas series muy muy divertidas. En Gambits, sobre todo. En Ace of Empires, en Ace of Empires se puede rolear también, claro que sí, ataca a la ciudad de tus amigos, jejejeje. En Agario, y haz tu serpiente lo más larga posible. En PUBG, claro que sí, también se puede rolear incluso en Lego Fortnite, ¿por qué no? o en el Street Fighter en cualquiera de los juegos si te lo sabes montar y eres divertido y entretenido porque no vas a rolear y si te preguntas ¿Quiénes somos? Pues aquí lo tenéis Somos la resistencia del rol